¡Ya estamos aquí! ¡Buenas noches! ¡Claro, estamos muy contentos! ¿Por qué? Porque estamos haciendo un programa lleno de alesgría, entusiasmo y asmor para ustedes. Recuerden que gracias al Teatro Pablo Otobón Urizbe, al Grupo de Rescate Garza, a Activación Emotiva, porque siempre están pendientes en este programa. Y también recuerden, señora, no se ríe todavía, que esto es anuncio, esto es anuncio. Dale la gracia al Hotel Trip por alojar a nuestros invitados, Hotel Trip. Y vamos con los puntos Telemedellín. Recuerden, ya estamos en Telemedellín con puntos TESME, puntos Telemedellín. Ustedes solo tienen que ver el progreso, solo tienen que ver el casnal, todo el TESPO y ahí ganan puntos. Para que se despan, ahí les van haciendo. ¿Dónde les escriben? www.puntos.telemedellín.tsb. Señores, es un gusto. Un osnor, un placer. Esto no tiene más epítetos. Tener entre nosotros a alguien que nos, después de un susto, nos hace poner felices. Una persona que huesla. Un salvador, un ejemplo. Uno de los colosbianos más importantes, de los que se siente un orgulloso de ser colosbiano. Con ustedes, en Desusos Show, su placer para mí esto, el gran David Ospisna. Miren, papá. Buenas noches. Partido. Ya la gente le fuera de pie, papá. Buenas noches. Buenas noches. Gracias. Bien, mejor. Suso, qué alegría estar acá, Suso. Vamos. Gracias. A mí, a mí. A mí, a mí, a mí, a mí. Muchas gracias, muchas gracias. Qué alegría estar con ustedes compartiendo hoy. Hermano, el gusto es de nosotros y el mío es un honor tenerlo a usted. Casi que no, Suso, casi que no. Ay, que no, hermano, que es que ese viaje de Inglaterra para acá no me daba el presupuesto. Yo iba a ir, pues me tocaba llame a toda esta gente y esta gente sin visa que iba a ir por allá. Hermano, San David. Vos, San David, no, pero así es. Porque es que yo le digo, todos hicimos este movimiento. Uy, uy, no. Uy, uy. ¿Sí o qué? Sí. Todos hicimos, ay, y más de una, ¡reventé fuente, maldita sea! Pero lo tapó, lo tapó, lo tapó. No, inmenso, inmenso de verdad. Y de chisquito quería, ya sabías que vas a ser futbolista. ¿Te gustara lo que la pasó en turno? Quería ser delantero. Ah, sí. Delantero. Vení y... Pero me iba bien, me iba bien. No, 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 yo dije que te iba mal, yo no dije que te iba mal. Con esa cara tuya ya. No, no, de pronto un día dijeron, eh, David, ¿tú es qué? Pues este arquero, me pone este arquero. No, no, digo yo, y le fue mejor, le fue mejor. Le fue mejor. Sí, ¿sabes? Fue aquel día, no, pero ¿cómo fue? Un día, ¿cómo fue la... un día en un entreno no fueron los arqueros y pues siempre terminábamos con práctica de fútbol. Entonces yo le dije al técnico, venga, yo me pongo a ver qué es lo que pasa ahí. Y todos, bien. Y... ¿Entiendes? Que todos los... Metías... No, yo me imagino que todos dijeron, no, él es muy buen delantero, dejémoslo de delantero. Él le dijo, bien, no, vaya para el arco, vaya para el arco. No, pero bien, yo era delantero. Era. En el atlético, chupame este pego. Yo era delantero, un día me pusieron a cuidar un edificio y dije, lo mío es el portero, lo mío es el portero. Venga, papá, si es verdad o no. Que cuando era arquero, era chisquito, llorabas cuando te hacían un gol. ¿Quién dijo eso? A mí me dijeron, yo no sé, ¿es verdad o no? Mi joven era chisquito y se ponía a llorar y tocaba. Me ponía a llorar más cuando no me llegaban. Sí. Ganábamos y no me llegaban y me ponía a llorar. Ah, qué chillo, no. Sí, pero no, hicieron el gol. Me ponía a llorar, su eso. Pero tranquilo, eso es pasión, eso es pasión. Me dijeron, yo también cuando era chiquito, la gente lloraba. Por otras cosas, pues, pero me veían a mí jugando. Oíste, Sandasby, hablemos de tu familia, de your father, your mother, ya tú sabes inglés, ya podemos hablar así. Your father, your mother, and Danny, and Daniela. ¿Cuál de los tres echa más cantaleta? De mi papá, mi mamá y... ¿Y Daniela? Ah, mi mamá. ¿Sí? Canta leitosita. ¿Qué te dice David? Póngale. Ella pegaba hasta por sospecha. ¿Sí? ¿Qué le gusta? Ella pegaba primero y después preguntaba. Ah, ¿sí es verdad? Y está linda y ella dice que sí. Pero Daniela era la que sufría más. ¿Sí? Le pegaban más a Daniela. Me tocaba defenderla hay veces porque ella llegaba a la casa, yo no sé, y llegaba era primero y después preguntaba qué fue lo que pasó. Y yo, no, cálmese un poquito, tranquila. Cálmese, 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 mamá, que nosotros vamos por Ben Camilo. Vea, yo le consigo a Daniela un buen partido. Sí. Y nos quedó bien casada la muchacha. ¿Sí le conseguí un buen partido o no? Nos cabe, María, este, este, ¿cómo es que llama que yo le... No me acuerdo tampoco. No, el man es calioso, calioso, yo lo pondría arquero pues, pero el man es... El man es calioso, ¿sí o qué? El man es calioso y además tan lindo cuando corría le ponen esos cacheticos colorados. Ay, divino, ay, no hay ven casas. Yo tengo los vocers delito. Venga, pero hablaste de familia, que es verdad que cuando vos empezaste fue en Nacionalito, en la pre-Signal, que te pasaste de casa y que las cosas, no tenían cómo llenar las cosas en la nueva casa porque tenía muy poquitos. Eso es que en la casa que vivíamos, antes uno entraba, daba dos pasos y ya llegaba a la habitación de mis papás. Ah, ¿eramos unidos? Éramos muy unidos. Sí, era el calor de hogar, calor de hogar, ¿qué llaman? y cuando nos pasamos, pues ya fuimos a meter las cosas y ya quedaba eso muy pequeño. Decían, hola, hola, ay, 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 para ser usted siquiera. A mí me pasó al contrario, viejo de eso. Nos tuvimos que pasar para otra casa, éramos cinco, no cabían, sino dos. Nos turnamos, manejábamos de dos a doce, de dos a diez. No, no sé, ey, despertate ya que voy a entrar yo y así es. Alternaban, alternaban. Sí, lo que es la pobreza. ¿Dónde has visto? Aparte, es una cosa que me gusta de vos, es que tenemos cosas en común. Somos bonitos. ¿Sí o qué? ¿Qué? ¿Qué man es muy pinta, o qué? Somos exitosos, porque también a mí me ha ido bien. Y los dos tenemos yeses. ¿Sí o qué? Yo tengo de yeses. La única diferencia es que la yeses tuya, todos dicen, esa mujer es un mujer, o no, 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 qué espectáculo, qué cosa tan divina. Y de la mía, va de retro Satanás. Aleja de mi este Cali. Pero sí o qué quiere, llamar a yeses. ¿Susiste? ¿Cómo le dice? Yeses. Yeses, mi amor. Más ni, ¡ay! Así le digo ya la mía, yeses, mi amor, corra para allá. No, no, metió a la yeses. La yeses mía es bonita. Ay, ay, tan bella. Está bueno ese juguito. Eso es juguito municipal. ¿Usted cree que este programa, hermano, nosotros a duras penas, presupuesto, le vamos a dar jugo? No, mío, eso es. Pues ya me di cuenta allá atrás. Yo traje a todas las familias que veníamos a comer y nos dieron queso nomás ahí. Ah, no, es que pegado tampoco, pues, David. Sí, es que también una cosa es, una que, pues, a esta hora uno ya sale comido, pues, si usted lo va a quedar de su casa sin comer, me extraña de ti. Yo, pues, mira, para pegar si es buena, pero para darle comida al niño no. ¿Qué estamos esperando? Pues, me lo mandó con hambre. Mira, tráeme una bandeja para irse, embutamosle a este, pues, que lo que necesita es comida. A mí no me va a humillar con comida de María, de María. Le doy mi agua y todo. Es verdad que conociste a Jessy por redes sociales. Sí. ¿Cómo fue? Sí, la conocí en ese entonces, era el Messenger. Ah, sí, sí, sí. Esto está en vivo un zumbido. ¿Sí? ¿Qué? Sí. ¡Ah, sí, qué, ah! Sí, pero es verdad, es verdad. Sí, la conocí por Messenger y duré como seis meses hablando con ella solamente por Messenger, por teléfono, no se dejaba conocer. Es que verbo. Seis meses a punta de zumbidos. A punta de chat, ¿verdad? es que, yo no dudaste, esta vieja será un mano. Vaya vez se me entró la duda. ¿Sí o qué? Que lo que pasa fue siempre que no, que tengo que ir yo no sé a dónde, que esto, que lo otro. Ah, ¿y ella sabía que vos eras arquero y toda la cosa? No sé si sabía. ¿Usted sabía? Ella dice que en ese momento no le gustaba el fútbol. Ah, así son. Ahora, ahora ya se cree técnico, ya que había fuera de lugar, que no sé qué, que por qué saliste así, no saliste así. Ah, ay, me encanta que le diga, ¿usted por qué salió así de ahí? Usted pues, eso es mano, amor, soy arquero, amor, yo la puedo coger con la mano, no, no, pero desde que una mujer sepa explicar un fuera de lugar, ya es otro nivel. Eso ya es. Sí, eso es verdad, pero sí sabe de fútbol, entonces vos comentás. No, ya ahora, ya, ya conoce bastante, ya sabe bastante. Ya sabe que es expulsado y que. Todo, ya ahora tú le puedes preguntar cualquier cosa y ella ya. Después de seis meses, es que así son, fue duro, pero. Sí, ya después cuando nos conocimos, ahí ya. ¿Usted no le dio? Me tenés seis meses penal. Me tenés en fuera de lugar. Ponerme a vivir. Yo llegué a la casa de ella y resulta que la unidad que vivía de ella había cuatro casas, dos, una frente a la otra. Y yo adentro, yo no sabía cuál era la casa. Entonces yo empecé a mirar. Yo dije, voy a coger el celular y voy a ser el que estoy hablando aquí. ¿Alguien tiene que abrir la puerta o tiene que estar mirando por algún lado? ¿Alguien me abre y para allá me meto, pues? Y así es, sí. Cuando, claro, ella abrió la puerta, sí. Y yo miré, yo la reparé de arriba hacia abajo. ¿Y qué dijo? Y ella me dijo, yo te dije que era pequeña. Y usted le dijo, yo le dije que no tenía minutos, chau mamita. Sí. Pase, y con ella tenés, tenés dos restoños. Mary, Mary Sweet, que es Dulce María, ¿cierto? Dos hijos hermosos, sí, Dulce María que es la mayor. Y Maxi, ¿cierto? Dulce María que es la mayor que tiene cinco años y Maxi que va a cumplir seis meses. ¿Seis meses? Ay, tan chisquito ya. ¿Por qué no pusiste sus homens? Pensé, pensé. ¿Pensé o qué? Ah, Suso. Pensé. Suso Ospina. Suso Ospina. Ay, Ya condenado a necesito ya. Suso Ospina Sterling. Ah, nivel. Vaya que Suso Ospina Sterling. Ya para el próximo, para el próximo. Interesante, pero discutible. Pero muy bonito, ¿verdad? Que ya tenés una familia después de esos seis meses de chat. Ya tenés una familia. Tenía que salir algo después de seis meses. No, y son los más de bonitos, son los más de bonitos. Yo les he pillado porque él y yo pues conversamos. Con ustedes no. Vamos. Vení. Hablemos de tus manos. Un arquero tiene que cuidarse mucho las manos. Dios que. Entonces usted ¿con qué cuidas las manos? ¿Te echa crismita? Sí, no, no. Normal, las mantengo bien siempre. ¿Pero te echas alguna cosa? No. Nada. No, las pido mucho, pero no me... Porque aquí tenemos una cosa que es un homenaje a tus manos. ¿Cierto? Se llaman las manitas. Las manitas, vea, aquí está el video. Ruedalo por favor que vamos a ver un homenaje a las videos Pizna y sus manitas. Uy, get'em. Míreme este, míreme este. Este, este fue... No fue buena. Estuvo buena, oiga esto. Casi la meto de cabeza después, ahí. Y mira esta, esta fue la que todos dimos. Véame esto, véame esto. Vea, coméntame esta, vea. Míreme si, mire Messi, no, es que es Messi. Míreme si, es que cuando enfrente a Dios viene otra cosa, vea. Tómalo tuyo, enano. Vale, pero usted qué, hijo. Ahí está, analicemos. Entonces, el balón venía y pan. Y usted nos dijo, vino Messi, Jesús, hasta aquí llegué. Eso pensé en ese momento. Yo la saco con los pies y veo que el balón queda en el aire cuando yo miro así de reojo y lo veo que venía ya él así con la cabeza. Yo dije, no, suerte. Así como dijo la hermanita mía, me lo empacó. Pero, pero reaccionaste. Nosotros también dijimos, ¿sí o qué? Nosotros también, gol. Yo ahí dije, gol, perdí la polla, maldita sea. Porque yo había puesto una polla 8-0, ganando Colombia. La verdad la perdí, la verdad la perdí, pero yo tenía fe, yo tenía fe. Pero muy, muy impresionaste eso. Vení, hablando de fútbol, has vivido en Francia. ¿Cierto? ¿Dónde vas que viviste, amor? En Niza. Niza. Es una ciudad... Costera, mar mediterráneo. ¿Cómo? Todo el sur de Francia. ¿Sur de Francia? Uy, 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 uy. Uy, 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 uy es sí, sí. No, que esta gente, ¿qué va a saber? Se ríen por no dejar, pero esta gente no sabe. Entonces, pero uy, uy. Y allá le hiciste homenaje a tu papá, porque tu papá estaba en un banco, ¿cierto? Y vos duraste como 6 meses en el banco del equipo. Y fue una cosa muy dura. Eso ya estaba planeado. No, eso ya está. Porque ellos te dijeron, al principio, ¿cierto? Tengo entendido, ellos te dijeron, no, usted viene... Cuando yo terminé en el banco nacional en el 2007 donde salimos bicampeones y ellos vienen... Claro, yo jugaba ahí a Aristi, ¿no? Sí. Jugaba a Aristi, jugaba al Chicho. Y en enero tuve la primera reunión con el INSA de Francia. Ellos mostraron el interés que querían que yo viniera a Francia en el mes de junio. Me dijeron que los primeros 6 meses se iban a ser parte de la adaptación, de aprender el idioma y todo eso. Pero no creas que fue difícil. Fue difícil y en muchas oportunidades me quise devolver porque pues en nacional estaba jugando, estaba haciendo las cosas bien y llegar a un equipo donde no hablabas el idioma, donde era una cultura nueva, era un poco complicado. Ahí Jessy me ayudó bastante. Claro, y aquí no nos vamos, sí, eso es verdad. Cierto, aquí no nos vamos y usted se queda aquí, me extraña. Aguantó 6 meses por Twitter, aguanta. Aguantó 6 meses por redes, aguanta conmigo 6 meses. Y la verdad que la ciudad de Andes llegamos, nos ayudó también mucho porque el clima no fue tan pesado, el invierno no fue tan pesado y luego se me dio la oportunidad en un clásico, Niza contra Mónaco. Claro, el típico clásico. Y allá llaman de los pobres contra los ricos. Niza contra Mónaco porque pues de Niza a Mónaco hay 15 minutos en carro, pero pues Mónaco es nuestro principado y todo eso. Sí, sí. Yo de Mónaco conozco un edificio de un man que te dio el edificio. Pero, pero muy bien, pero muy bien. Y de ahí ya el técnico de ese momento me dio la continuidad y ahí me quedé 6 años. ¿6 años? ¿Y aprendiste francés? Francés paisa. ¿Francés paisa? Sí, porque es que todavía eso no me sale. No me sale. Está re bien, está re bien. Está re bien. Yo tengo un paseo que dice rápido, juegan los carros. Yo le digo, yo siempre le digo, paseo, usted va para Francia y usted pega duro allá. Está re bien, está re bien. Venga, vamos a ver acá el tablero con suso. ¿Cierto? Entonces, para que me enseñe francés. Ay. No, pero está tranquilo, está tranquilo. Está tranquilo es relajado, en francés. Pero yo no lo aprendí a escribir. No, no, tranquilo, yo sé el que va a escribir, mijo. Ah, bueno. ¿Cómo se dice? ¿Cómo se dice, por ejemplo, a la olla, a la olla? Ah, no se usó, pero eso ya no se dice así, yo se usó. Ah, pues usted ya arquero nos va a decir. Libujín, Libujín. Pues, entonces, ¿cómo dicen allá? ¿Qué, qué, qué, el sofá? ¿Qué, qué? ¿Cómo, cómo, cómo? En igual la bolsa, la sofás. Igual la bolsa, la sofás. Vos te imaginaos uno aquí en Castilla, igual la bolsa, la sofás. Un mara, gaese, se creyó espinabelo. Espinabelo. ¿Y cómo se dice, por ejemplo, en francés, pilas que hay huevero? Ah, eso lo que es que yo le pregunto las cosas que uno dice de arqueros, no. ¡Eh, pilas que hay huevero! Yo creo que aquí uno está estresado. ¡Eh, eh! ¡Huevero! O allá no existe. Sí, voy a decir, sabía, sabía. ¿Sabía? ¿Sabía que aquí hay un huevero? ¿O no sabía? ¿Sabía qué significa? Que está detrás o que viene detrás. Ah, ok. ¡Sabía, sabía! ¡Ah, eso es bacán! O sea, que los que hagan alguna cosa y que los vengan persiguiendo y que vengan detrás, sabía, sabía. Listo, entonces sabía. Listo. ¿Y por qué no copiaste la primera? ¿Sabía? No, es que esa que enredo, papita. Yo no sé qué en el sofá. En el sofá, vea. ¿Ya está la segunda, amigo? ¿Sabía que me ponga a mí? ¿Cómo se dice yo soy muy hermoso en francés? Yo soy muy hermoso Ah, esa sí la dijo ahí mismo. Esa sí la dijo. ¿Cómo? ¿Yo soy Angelina Jolie? ¿Cómo es la cosa? ¿Yo soy Angelina Jolie? ¿Cómo, cómo, cómo? Yo soy muy hermoso No, despacito mío, que así no aprendió usted. Yo soy Tré Jolie Je suis Tré Jolie Sí, ¿eh? Se quedó mueco ahí, se quedó mueco. Ay, qué risa, el humor con los finas, ay, sí. Je suis No, es que te viste, le te viste. Por eso le digo. Je suis Tré Jolie. Yo soy muy hermoso Je suis Tré Jolie. Listo. Muy bien, muy bien. Je suis Tré Jolie. Ospinó. Así le decía, le decía, Ospinó. Son francesas hasta para insultarlo a una, Ospinó. A mí me decían, es que usted la primera palabra que aprendió en francés fue sortier. Sortier. Ah, sortier. Parece una monja. Sortier. Son Rosalba, son Teresa, y sortier. ¿Qué? Él goza, él goza. Él goza. Pase, el programa de hoy, el TESMA, vos sabés, vos ves suso, ¿cierto? Mucho. Cuando se es desparchado lo veo. Uno se debe quedar con lo positivo. No, mentira. O sea, que tuvo seis meses para verme mientras chupaba la banca, pues, ¿eh? Ya se me acabó el repertorio, ya no tengo más programas para ver. No, ya por eso empezamos. Te toca repetir. Puede ver estos nuevos que tenemos, están, y repites, no, pero sí ve muchos susos. No que digas cuando se ha desparchado. No, 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 no. Sino que cuando, cuando termino los partidos me da muy duro la, dormirme. Entonces me pongo a ver suso. O sea, conmigo de duerme pues, que dé arriesgado por todas partes. Que dé mal, pues. Es que, debe estar Jesse. Papi, no quiere dormir. Ponga suso. No, pero, pero es muy bueno porque yo me pongo a verlo con Jesse y a los dos minutos queda dormida. Jesse, me extraña de ti. Me extrañé de ti. Entonces tenemos el tema, es el perdón. El perdón. Entonces estaba mostrando una foto, ¿cierto? De una persona y todo esto va a decir, lo vas a perdonar. Vas a decir aquí, te perdono. Sí, mostramos la foto, por favor. ¿Cierto? Vea. ¿Cierto? Ese tema, véale la cara de arrepentido que tiene. Vos ya lo perdonaste porque una vez fue a la Copa América solo a lesionarte a vos. No, no. No, con Hugo tengo muy buena relación. ¿Ale, sí, Hugo? Sí. Ah, son amigos, pues. Con Hugo tengo buena relación y eso son cosas que pasa en el fútbol. ¿Pero te pegó? ¿Dónde fue? No sé, en la nariz. Qué tiestazo. Quedaste respirando por la herida, mi madre. Pero bueno. Pero eso está muy bien que se perdonen. Porque eso es cosa del fútbol y eso puede pasar, ¿cierto que sí? Eso puede pasar. Eso puede pasar. Eso puede pasar, pero todavía no lo sabes. ¿Me ayudó o me favoreció? No, no, no. Bien, bien. Quedaste bien. Eso que lo diga Jesse. Mejoró o peoró que igual. Bien, Jesse. Ay. Así. Es bravo, es bravo. Ay. No, ya veo que sí. Ya veo que... Ay, María. No hay enemigo pequeño, papá. Yo le digo, vamos a un corte. Ya regresamos. Ustedes no saben lo que va a pasar con este caballero. Es una cosa espectacular. Ya regresamos aquí en esos ocho con el gran David. ¡Suscríbete! ¡Estamos, señores, con el gran Das B-Ospina! El mejor, el que a los goles le dicen, bloqueo, bloqueo, bloqueo. Das B, le tengo un mensaje del profe Pesquerman. Vemos aquí en directo. Profe, buenas noches, ¿cómo está? Bueno, antes que nada, hola Suso, hola David, hola Colombia. Estar saludando es un honor. ¿Y usted cree que aquí tenemos a David? Máldele un mensaje. Mi mensaje es corto. Ospina, mi familia, mis amigos y los 37 miembros del Cuerpo Técnico. Te agradecemos por tus atajadas. Realmente nos ha salvado el pellejo. Y todos podemos seguir mercando gracias a vos, viejo. ¿Otro mensaje para él? Y bueno, gracias a vos, Mondragón, pudo tapar el Mundial para completar la semana que le faltaba para conseguir la jubilación. Y no me lo saques pues de la selección, no pues, sigue ahí, ¿cierto? Sí, David, quédate tranquilo que mientras yo siga, Roda llega, no vuelve a la selección. Y bueno, al país le prometo que no me vuelvo a poner las gafas de Colombia que me pusieron cuando volvimos del Mundial. Y quiera agregar algo más de pronto con su voz fantástica, Dr. Peckerman. Sí, aprovecho para aclarar a todos que esta borronca no es por tomar aguardiente ni por fumar, es de cantar el rastastash. Bueno, un abrazo a Suso, a David y a toda Colombia, que los quiero. Un aplauso para después, Peckerman. Parcero, vamos con la sesión Curiosidades. Curiosidades. Una curiosidad es, ¿es verdad que dañaste un televisor de rabia y te dieron la pelda? Eso no fue de rabia. Ah, tú escribes cómo ven. Sino que me entraron, estaba en la calle y me entraron. Eso no fue rabia. Estaba en la calle, entraron y usted dijo, ve entonces acabemos con este televisor. Pero es que doña Lucía también no lo podía ver a uno contento y tranquilo porque ahí mismo lo llamaba a uno. Vaya, tráigame, yo no sé qué, tráigame, ¿y por qué no iba a ella? ¿Y por qué no a vos? Esa es la pregunta que le hacía por todos los días. Con todas las amigas de la cuadra ahí, uno por allá jugando y lo llamaba y le gritaba desde allá a uno. Vaya, tráigame, que el buzo que tengo frío. Usted llegó a la calle y dijo, toma tu televisor. No, pero yo hice con mañita así y se me vino el televisor. Ah, sí, claro, no, no. No, se le vino, ay, ay, ups, ups. Ay, vení. ¿Y qué tenés tatuajes? El gozo. Ay, ¿puedo verlo? Uh. Ay, ay, ¿qué dices? Maxi Dulce. Maxi Dulce. Es como para un sneaker, no, Maxi Dulce. Sí, muy bien, muy bien. Y hay una tercera curiosidad. Curiosidades. ¿Por qué le tenés miedo a las gallinas? ¿Es verdad o no? Me costará que le tenés pánico a las gallinas. Pues, tráigame, tráigame. No, 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 no. No, no es que le tenga pánico. No son muy buenos amigos. Ah, bacano, no, no. No es que le tenga pánico. No son muy buenos amigos. No es incompatibilidad de caracteres. No son buenos amigos. Pues, las gallinas, además, ¿qué se ha visto, pues, en la película? Gallinas asesinas. A uno lo deja, pues, muy nervioso. No sé, con los animales de pluma, no sé qué. Porque, una vez estábamos en Milán, y estábamos en una plaza allá, ahí en Milán, cuando se me acerca un man, y me va diciendo, ponga la mano así. Y yo, ¿para qué? Cuando él me va echando como maíz y todo, y yo decía, este man, ¿para qué me está echando eso? Cuando el man se va quitando, cuando yo en un momento veo todas las palomas llegar, y salí corriendo de una sucia. Sí, claro, que nos piquen, que no nos dañen las manichas. No, pero, yo tengo un video tuyo de cuando era chiquito de dónde nació el trauma. Aquí, veamos el video, veamos el video de dónde nació el trauma de las vías. Vean ahí. Miren el niño, por Dios. Descarado. Vean eso. No lo sean descarados. Y el papá que grabó ese video, merece la cárcel, pues, también. No, ya, quita eso, quita eso, pobre niño. Se estaba ahí corriendo en Milán. Suspect que te gustan las camisetas. Tercera, cuarta curiosidad. ¿Qué coleccionas? Camisetas de fútbol. Entonces, hermano, aquí tienes. Ahora yo le... El regalo para usted. Vean, es que no, este regalo. Usted que ve el programa, sabe que yo no todo el mundo le regalo cosas. No le di comida, pero lo pongo a ir con regalos míos. Vean. Para usted, hermano. Ahora no son gallinas. No hay una gallina, pues, tampoco. Pero esto sí me lo puedo llevar o hay que entregarlo ahora. Claro, saque, 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 regalo y dirá. Ay, ay. Vean, la camisa del Atlético Chupamestepenco. Y dice Das B. El uno para que cuando usted quiera venir a jugar en el Atlético Chupamestepenco, recibido. Yo recibo la gorra, ahí está, los DVDs. Ahí está todo, los DVDs de susto, la agendita para los niños, los MOOCs, para que duerma tranquilo. O sea, usted puede poner todo eso para... El llavero. Todo ahí está, pero la camisa. Venga, prométame que algún día va a jugar en el Atlético. ¿Con quién hay que negociar allá? No, es muy bonita, es muy bonita. No la pongo. Póngala, póngala, a ver. Ah, qué, no, qué belleza de las vidas, sí. ¿De qué talla es? No, yo la ayú, yo la ayú. Ah, que me la ponga, pues. Pero así de lado, de lado sus. ¿De lado? Sí. Ah, qué belleza, no, 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 es que este man, usted que talla es mi hijo, pues. Yo también te traje la mía, Suso. ¿Sí? Sí. No. Eso. ¡Ay, me trajo un regalo! ¡Ay, qué cusca! Hay una cosita para empeñar siquiera. No, 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 venido, hombre. ¿Te vas a llamar camiseta? Pues, sortié, sortié. ¡Uh! ¡De la cena! ¡Ospina! ¡Sáquenlo, papá perraco! Muchas gracias. Que esa me valió como veinte mil. Espere, espere, yo lo cuento, para que quede bien bonito, hermano, que es que. Usted es musculo, sí. ¡Ah, qué cusca! ¡Ah, qué meliospizna! ¡Qué meliospizna! ¡Qué meliospizna! ¿Qué? Pues, me la pongo. Oiga, y gracias a Dios, usted me trajo esta. Porque más te quejame es cuando vino. Me trajo una S. ¿Y quién vale para yo ponerme esa vaina, esa S? Pero así es que sí te miro. ¿Cómo? Te traje la buena talla. Sí, sí. Espere, me estico. Gracias por ayudar. Te ayudo, te ayudo. Gracias por colaborar. ¡Qué pelado tan querido, hombre! Me quedo como para el brasier. ¡Esto es! ¡Pare Danila L me entra! ¡Eh! ¡No esto! ¡Ah! Lo único es... ¡Parezco de Santa Fe! ¡Parezco un boli duro! ¡Que se pare, vea! ¡Que se pare, vea! ¡Hermano! ¡Vamos con la pregunta de la direct! ¡Sola! ¡Es una fiera! ¡Ojo! ¡Cosestrado! Si el cancerbero era el portero del infierno, podríamos decir haciendo la hipertextualidad que un arco de 3.32 x 2.44 es una superficie plana del lugar ideal para la cavidad metacarpiana. ¿Te gusta el fútbol? Es lo que amo, Suso. ¡Eso es lo que amo! ¡Un aplauso! ¡Ospina! 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 ¡Hermano! ¡Te queremos dar las gracias en nombre de toda Colosvia! Yo que te puedo dar las gracias aquí. Gracias por todo, gracias por todas las alegrías. Gracias por demostrar que el talento va acompañado de un gran ser humano. Porque usted es un vascante, un tipo serio, disciplinado, con una buena familia. Usted es un ejemplo para toda Colosvia. Gracias por eso y gracias por dar la alegría. ¿Sí o qué? ¡Sí! ¿Pasó bueno? Gracias, Suso. Sí, pasé muy bueno y gracias a toda la gente por ese cariño. La verdad, para mí es un enorme placer poder compartir con todos ustedes. ¡Un aplauso para él! ¡Gracias a todos! ¡Yo me voy feliz! ¡Pasa lo bueno! ¿Cierto que sí? ¡Nos vemos dentro de ocho días! ¡Otra vez en Desusos! ¡Chau! ¡Y yo me quedo con mi camiseta! ¡Ya venga el de los barcos y de los barcos... ¡Descarado a la diversión de la risa de ti! ¡Aquí comienza la diversión! ¡Todo disfrutando con Desusos K! ¡Un desurríe del todo! ¡Un desurríe del todo! ¡Un desurríe del todo! ¡¡Qué caja! ¡Que lo entendió, lo entendió! ¡No importa es que se ríe este programa solo sé! ¡El de sus socios! ¡Con su suel fácil! ¡Quién los ríos! ¡El de sus socios! ¡Gracias!